Muy buenos días tengan todos ustedes mis queridos hermanos en Cristo que la paz del Señor habite en su corazón en toda su extensión en toda su magnitud en todo su amor toda su profundidad reflexionando sobre la primera carta de los Corintios capítulo 10 versículos 16 al 17 dice hermanos el cáliz de la bendición con el que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo el pan es uno y así nosotros aunque somos muchos formamos un solo cuerpo porque todos comemos del mismo pan palabra de Dios te alabamos Señor pues este este es un una lectura sobre la Eucaristía sobre este el la fiesta del Corpus Christi verdad y San Pablo habla de la comunidad de Corintio y y habla del cáliz que que les dan es el cáliz de gracias y se no nos une a Cristo por medio de su sangre todos cuando nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor nosotros nos estamos nos unimos a él porque él entra a ser parte de nuestra vida de nuestro ser nosotros recibimos el cáliz la sangre de nuestro Señor y recibimos el cuerpo de nuestro Señor y formamos un solo cuerpo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor a través de la vida que nosotros lo vamos recibiendo nosotros nos vamos transformando en persona como él o sea Cristo empieza a temer figura en nosotros de tal manera que nosotros somos esa 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 presencia física de Cristo en la vida de los hermanos por la forma en que nosotros actuamos y la forma en que nosotros amamos la forma en que nosotros respetamos compartimos este la gente vea Cristo en nosotros por eso siempre es importante cuando nosotros a verdaderamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor nos está transformando empezamos a a a ver todo en la vida como un mensaje de Dios pongamos una imagen de de una persona en la calle que que está pidiendo limosna está pidiéndote algo y este y tú te acercas a él es como te llamas y dime que te puedo ayudar este en que te puedo servir y entonces este este hombre todo el día se sintió desesperado o esta mujer desesperada frustrada porque no había recibido ningún tipo de ayuda y cuando tú le dices cómo te llamas en que te puedo ayudar esta persona le iluminas tú la vida porque esta persona no esperaba que alguien se preocupara por ella o por él y ella puede ver entonces en ti a Dios puede ver al Cristo curando y tú le dices y tú le dices entonces esa persona conoció a un cristiano es decir conoció una parte de Cristo toda la humanidad somos Cristo los que aceptamos a Cristo en nuestra vida vivimos pensamos actuamos según la voluntad de Cristo entonces recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor es un proceso de santidad que 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 sufre nuestro cuerpo una transformación una transfiguración poco a poco va sanando 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 tus debilidades tus pecados déjenme contarles una historia pequeña de mi persona todos tenemos muchos pecados en la vida muchas tentaciones en la vida somos atacados fuertemente por ciertos pecados y cuando el Señor me pidió acercarme más a Él eucarísticamente yo sufrí muchas tentaciones y al y al acercarme a la Sagrada Eucaristía han pasado ya muchos años de esto donde la frecuencia de la recepción del cuerpo y la sangre de nuestro Señor es más frecuente hay veces les puedo decir que todos los días de la semana hay veces menos días pero siempre son días de la semana no nada más es un día independientemente de esta pandemia y lo que sucedió a través de esta experiencia que mis mis tentaciones empezaron a ser más más pequeñas y que es lo que estaba lo que el Señor estaba haciendo al recibir y recibir su cuerpo a diario un día sí un día no tres cuatro cinco veces a la semana es que Él estaba purificando mis pecados Él estaba sanando y liberando esto que está aquí en mi conscupiscencia entonces el cuerpo y la sangre de nuestro Señor es unirnos más a Cristo a Cristo amoroso a Cristo redentor a Cristo compasivo a Cristo paciente todo ese es todos esos adjetivos calificativos que tiene nuestro Señor Él te los va dando a ti para que poco a poco te vayas transformando también entonces lo que San Pablo habla que somos formamos un solo cuerpo dice por eso siempre es importante que nos demos cuenta que servir en la iglesia tiene que hacernos entender que somos un solo cuerpo y no podemos andar funcionando haciendo cosas cada quien por su lado sin hacerle caso al párroco al pastor al sacerdote al señor cura no podemos si estamos en la iglesia tenemos que estar unidos al mismo cuerpo y esto es un proceso en la vida de nosotros sobre todo en la vida laical porque muchos de nosotros pues vamos el domingo recibimos la misa vamos recibimos la comunión escuchamos la palabra de Dios nos confesamos hay diferente tipo de católicos pero ustedes que están comprometidos en un ministerio tienen que mostrar ese sentido de comunión como la trinidad como el padre y yo somos uno como la gracia de nuestro señor Jesucristo el amor del padre y la comunión con el espíritu santo esté con todos ustedes dice el sacerdote y nosotros le contestamos y con tu espíritu y contigo también entonces esa comunión es para ti y para mí hay que trabajar en vivir en comunión con el señor y una de las formas es recibiendo su cuerpo y su sangre más común que no pasa nada yo voy los domingos no pasa nada a lo mejor intensifícalo ven el sábado también a misa ven dos tres veces a la semana a misa no puedo ve al santísimo y ahí pásate una hora con él a la semana en silencio eh no hablando no saltando no en un silencio es adorar lo que recibes es un esfuerzo constante tú y yo de mantenerte en comunión pues hermanitas y hermanitos la sagrada eucaristía eso nos ayuda cada vez más ser un solo cuerpo estar en esta comunión que Jesús tanto habla mi padre y yo somos una cosa yo solamente vengo a hacer y a decir lo que mi padre me dice que haga y que diga él nos muestra que es necesario que tú y yo estemos unidos a la vida para que demos esos frutos y dice Jesús y esos frutos frutos permanezcan en ustedes y dámosle al señor que este día permanezcamos en unidad y en comunión con nuestro señor y que nos dé un amor más grande para recibir su cuerpo y su sangre así sea y 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 Gracias por ver el video.